hola a todos y bienvenidos un día más al canal amigos feliz año nuevo para cada uno de ustedes espero que hayan pasado unas muy buenas fiestas que las hayan disfrutado que las hayan aprovechado al máximo y bueno como pueden ver en el título del vídeo hoy les traigo un vídeo con ideas de comida basándonos en 1200 calorías en la cajita de información yo les estaré dejando el vídeo que el primer vídeo que yo hice sobre este tema porque ahí les explico el por qué no es recomendable a consumir menos de 1200 calorías al día yo honestamente no les había grabado este vídeo aunque me lo han pedido porque no es algo que yo practico y no me gusta compartir con ustedes cosas que yo no pongo en práctica pero bueno creo que este es un buen momento ya que empieza el nuevo año tenemos nuevas resoluciones y que no es nada malo tampoco no pero básicamente porque yo no cuento calorías que no se los había grabado me pidieron también de que hablara mientras grababa la receta así que esta vez he intentado hablar un poco más el vídeo va a ser un poquito más largo pero espero que les guste sobre todo espero que les sirva que es lo más importante me han hecho mucho también la pregunta de qué dieta es la que yo hago y ese es un tema que les voy a estar tocando en otro vídeo donde les voy a explicar cómo hago yo para llevar una vida saludable les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho que me regalen un me gusta que compartan este vídeo y también les invito a que me siguen por mis redes sociales de instagram o de facebook por ahí este año quiero compartirles ideas para llevar una vida saludable si escuchan ruido de pajarito discúlpenme es que me han regalado unos periquitos ahora por navidad mi familia sin más que decirles los dejo con las recetas y buenos días bueno ahora voy a prepararme el desayuno hoy me voy a estar haciendo unos panqueques o panquecas o ok como lo llamen ustedes y lo único que voy a estar necesitando será harina de avena si no tienen harina de avena pues sólo tienen que licuar o triturar en un procesador los copos de avena normales yo estoy utilizando un tercio que son más o menos unos 40 gramos una tasa de un tercio no tiene que quedar raza sino que un poquito copadas voy a utilizar levadura en polvo también de esto es un poquito nada nada más que calculo en unos 12 gramos y ya está voy a estar utilizando un huevo yo estaré yo utilizo para endulzar este tipo de estevia pondré un poquito recuerden de no abusar de ella y un puntito de sal y también estaré utilizando casi media taza de leche ven que le falta un poquito para que sea la media taza completa son aproximadamente unos 80 mililitros ustedes pueden utilizar leche vegetal si quieren incluso si quieren hacerlo con agua pues también a mí es que me gusta la leche normal así que así me las preparo yo en el canal también hay otra receta de panqueques que puedes comer más cantidad y que son bajas en carbohidratos porque son prácticamente a base de claras de huevo creamos todo bien y pongo a calentar la sartén para engrasar sí que estaré utilizando un poquito de aceite de oliva ahora lo verán y lo esparciré con un papel de toalla ahora les muestro esperamos que vayan saliendo esas burbujitas como pueden ver es que ya está casi hecho por bajo y separamos y separamos con cuidado repasamos con el papel que ya teníamos con aceite y hacemos el otro esta es la cantidad que utilizo para mí que soy mujer pero si eres hombre tienes que ser un poco más de cantidad de todos los ingredientes y así quedan amigos este sería mi desayuno aquí tengo jalea o mermelada de piña esta mermelada la hago yo en el canal tiene un vídeo de cómo hago este tipo de mermeladas porque no me gusta comprar las que venden en los supermercados porque tienen demasiada azúcar estas no llevan azúcar lo de esto como a cálculo más o menos que pongan unos 50 gramos me comeré para esta cantidad de panqueques normalmente yo no tomo café no tengo ganas de tomar así que por eso me lo he hecho no cuenten las calorías del café por favor porque son ínfimas y en mi caso yo no le pongo azúcar si ustedes quieren pueden ponerle edulcorante para evitarse esas calorías vacías y este es mi desayuno a continuación verán qué es lo que almorzar hoy para la comida voy a estar haciendo tortitas de carne picada aquí tengo la carne picada yo normalmente hago más cantidad de comida pero me imagino que las personas que me han pedido que haga vídeos de este tipo es porque quieren más o menos saber en porción de una persona cuántas calorías hay voy a estar utilizando 80 gramos de carne picada aquí tengo aproximadamente unos 20 gramos de cebolla 20 gramos de pimiento rojo y verde y unos 5 gramos de ajo más o menos ajo picado si no quieren usar ajo así al natural pueden utilizar ajo seco a mí es que ya me gusta el sabor que da así que bueno y también voy a estar haciendo arroz de caso de estar haciendo media taza de arroz para que vean más o menos las proporciones y media taza de arroz son 100 gramos si no tienes una taza medidora de éstas pues lo pesas en una báscula y son 100 gramos mientras voy preparando la carne picada voy a poner el arroz a esto es salsa de tomate que la hago yo no la compro hecha y sólo son tomates triturados y las especias que a mí me gustan pues se las pongo y ya está y esto lo tengo que me sobró del otro día así que esta es la salsa que le voy a estar poniendo a la salbóndiga especias ustedes que utilicen las que quieran yo normalmente utilizo todo tipo de especias me gusta el sabor que le da yo tengo de todo un poco y según lo que haga pues me gusta utilizar una cosa u otra en este caso yo estoy utilizando el jengibre estoy acostumbrándome a utilizarlo creo que no está mal tampoco porque tiene muchísimas propiedades además de que no se debe hacer el metabolismo también voy a estar utilizando achiote pueden utilizar pimiento seco Cayena que la cayena es un picante de esto sí que tenga muchísimo cuidado esto es una cosita de nada que le pongo comino este comino me lo tostó mi mamá comino sin procesar lo tengo este botecito que lo puedo moler también voy a estar utilizando pimienta negra como pueden ver aquí y para freírla voy a utilizar aceite de coco pero ya verán que es una cosita de nada que le pongo solo para que no se me peguen en la cacerola yo utilizo aceite de coco porque aguanta muy bien las altas temperaturas sin perder sus propiedades para cocinar siempre lo utilizo para comer en crudo utilizo el aceite de oliva y pues le pondré un poquito de sal también también para esta comida voy a hacer una ensalada de una pequeña ensalada para acompañarla pongo ahora el arroz y les muestro como las albóndigas para el arroz también voy a utilizar un poquito y el aceite de coco más o menos esa cantidad es que es una cosita de nada si a ustedes no les gusta el sabor tengo entendido que hay aceite de coco que los les quitan el sabor a mí que la verdad no me importa incluso me gusta así que por eso lo utilizo este arroz que yo utilizo es el arroz basmati pero pueden utilizar cualquier arroz más o menos todos los arroces tienen las mismas calorías le pongo un puntito de sal yo de esta cantidad de arroz saco tres porciones para mí para mí lo principal en el arroz es dejar lo que se cocina a fuego lento así que mientras el arroz está paso a hacer las albóndigas y pues para las albóndigas lo único que hago es mezclarle todos los ingredientes con con las especies que quiero ponerle los condimentos como ya venido están al gusto de cada quien obviamente hay que lavarse las manos antes de hacer esto con unos 80 gramos de carne picada a mí me salen unas cuatro pelotitas que para una persona yo creo que es suficiente obviamente si eres hombre los requerimientos que necesitas son diferentes a los de una mujer y paso a freírlas como les dije yo utilizo el aceite de coco también para freír la cantidad de aceite que estaré utilizando es esta y comienzo a hacer las tortitas y aquí tengo mis cuatro pelotitas y ahora las voy a dorar un poquito más que todo es que se sellen para que no se deshagan porque cocinarse realmente se cocinarán con la salsa una vez ya están así bien doradita pues les he hecho directamente la salsa de tomate que como les digo esto sólo es tomate triturado y especias ahora le bajo el fuego y también dejo que se cocinen a fuego lento ahora mientras está el arroz y las albóndigas voy a prepararme la ensalada una ensalada sencillita y ahora se los muestro para hacer la ensalada voy a usar esta media zanahoria esta zanahoria está grandecita así que ha de pesar unos 90 gramos por lo menos y ya está listo recuerden que los vegetales gasta más calorías el cuerpo en digerirlo que es lo que realmente que las calorías que realmente nos dan los vegetales yo en mi caso voy a estar utilizando zanahoria y maíz nada más y las lechugas porque bueno estoy haciéndoles el video así rolando las calorías pero yo este tipo de alimentos por ejemplo no ando viendo cuánto pesan y cuántas calorías tienen hoy lo estoy haciendo así porque me lo han pedido yo utilizo esta lechuga que es una mezcla de de lechuga y yo voy a estar poniendo esto que honestamente parece broma pero yo creo que aquí habrá unos 50 gramos y de maíz yo normalmente estaría poniendo unas dos cucharadas de esto pero bueno como les digo como estamos controlando las cantidades después voy a poner una y un poquito para alinear voy a estar utilizando este vinagre balsámico de modena a eso tengan mucho cuidado porque por 100 mililitros tiene 17.6 gramos de azúcar así que no es algo de lo que se pueda abusar yo lo único que hago es ponerle así un poquito y hasta este bote ya lo tengo hace casi dos años así que imagínense ustedes la cantidad que utilizo como siempre el aceite de oliva y por último un poquito de sal rosa aquí ya tengo mi arroz listo aquí pueden ver yo normalmente esto lo divido entre tres y ya está pero hoy se los voy a pesar para ver más o menos cuánto es una porción más o menos esta es la cantidad que yo como normalmente de arroz como pueden ver esa es la porción que yo como y son aproximadamente unos 90 gramos entre 85 y 90 gramos lo que normalmente me como de arroz porque de una taza es lo que sale en unos 270, 280 dependiendo del tipo de arroz que tanto crezca aquí ya pueden ver las tortitas que ya están listas y lo voy a servir y este sería el plato amigos esto es lo que estaré almorzando yo hoy como pueden ver no es una cantidad pequeña yo no controlo las calorías hace mucho tiempo porque es algo que no puedo sostener a largo plazo ya tengo una idea más o menos qué cantidad son las que yo tengo que comer a continuación verán la merienda hoy de merienda me estaré comiendo un kaki o persimon también le llaman no sé si en todos los países habrá yo lo he conocido aquí en España en Honduras que yo sepa no hay una fruta que está muy dulce y bueno nos sirve perfectamente como merienda hay que pelarla yo la pelo con pelador voy a pesarlo para ver cuánto pesa más o menos peso unos 130 gramos así que esto es lo que estaré merendando el día de hoy ustedes pueden comérselo más maduro si les gusta para mí está en un buen punto así es una fruta súper súper dulce esta sería mi merienda para terminar este video pues les traigo la cena esto es lo que yo voy a estar cenando así que bueno lo que voy a estar comiendo es esos frijoles aquí tengo mozzarella queso mozzarella voy a estar me poniendo un trozo de estos evidentemente yo he pesado lo que me voy a comer ahora porque de eso se trata el video de llegar a 1200 calorías si les soy honesta yo no peso este tipo de cosas cuando como a diario o sea yo incluso hago todo el bote de frijoles y voy comiendo lo guardo y voy comiendo poco a poco aquí tengo tres tortillas de harina de maíz en el video tengo una receta también de cómo hacerlas con harina de avena que la harina de avena la diferencia que tiene con estas tortillas de maíz es que la avena es un carbohidrato de absorción lenta porque es un carbohidrato complejo pero bueno en este caso yo tengo estas de maíz hoy y eso es lo que voy a comer aquí más o menos hay unos 30 gramos como les digo yo ya tengo el cálculo con las cantidades que utilizo normalmente y por eso sé que es lo que tengo ahí por ejemplo con el embutido este el jamón de pollo este relleno yo lo he pesado y aquí en dos lonches y media me han salido 50 gramos si les soy honesta yo me comería tres directamente sin estar pensando que son unos gramos de más y voy a estar comiendo un huevo también lo preparo y les enseño el plato final voy a empezar haciendo los frijoles y voy a utilizar como siempre un poquito de aceite de coco ya saben una cantidad pequeñita y en este caso yo los voy a estar prácticamente solo calentándolos un poquito y le voy a poner un poquito de especias porque estos frijoles en concreto son un poco simples para mi gusto esto es otra cosa que yo normalmente no peso ya saben que me gustan las especias así que yo se las pongo sin andar pensándolo mucho lo voy a aplastar un poquito lo siguiente que voy a hacer es calentar un poquito el jamón este esto ya viene listo para comer pero bueno dependiendo de como me lo quiero comer lo caliento así un poquito o no voy a estar haciendo el huevo el huevo yo lo hago a fuego lento voy a ponerle una gotita de aceite de oliva en este caso y lo pongo y lo pongo voy a ver para mi gusto así ya está hecho el huevo si ustedes les gusta con la yema madurita pues pueden este vapor que se forma aquí se lo tiran por encima se lo echan encima y se les termina de cocinar se les queda durita la yema y por último voy a estar me poniendo un trocito de estos de mozzarella como pueden ver yo aquí lo tengo lo mantengo cortado esto suele ser entre unos 35 40 gramos más o menos y bueno amigos esta es la cena que yo voy a estar me comiendo hoy espero que les ayude a más o menos hacerse una idea de qué cantidades de en qué cantidad de comida llegamos a obtener 1200 calorías sin más que decirles nos vemos pronto en un vídeo nuevo adiós